¡Muéltalo! 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 25 unidades sinófilas culminaron el 12º curso en especialidades de explosivos y drogas con énfasis en seguridad policial aeroportuaria, en memoria al comandante Tomás Borges Martínez. Continuamos utilizando el método de enseñanza-aprendizaje activo y participativo, es decir, aprender haciendo, sobre todo en esta delicada especialidad, lo cual es fundamental para el cumplimiento de las misiones operativas en el marco del mandato constitucional Con este curso, la Dirección de Operaciones Especiales estará fortaleciendo los procedimientos técnicos en la investigación de delitos relevantes en función de contribuir a la seguridad, estabilidad y tranquilidad de las familias nicaragüenses La técnica GANINA tiene como uno de sus objetivos el enfrentamiento contra el crimen organizado, el narcotráfico y contra los delitos comunes que se registran día a día en el país Estos hombres y mujeres policías, además de fortalecer las unidades sinófilas, también aportarán para una mejor seguridad y tranquilidad de las familias nicaragüenses Este curso final hizo con un promedio de 80.17% y les fue impartido como materia teoría del adiestramiento, disciplina general, disciplina especial, salud animal, legislación policial, doctrina policial, defensa personal y técnicas de intervención policial Tania Joya TV Noticias